¿Qué tal amigos? Las planchas para el cabello alcanzan temperaturas altísimas, incluso las profesionales llegan hasta los 240 grados celsius para así moldear nuestro cabello y que sea una tarea mucho más fácil. ¿Pero a qué temperatura debemos usar la plancha de pelo si se vende nuestro cabello al maltrato? Amigos, esta es sin duda la pregunta del millón, ya que en ocasiones y aunque la propia plancha tenga un controlador de temperatura nunca sabemos cuándo es suficiente calor o no. Evidentemente todo depende del tipo de cabello que tengamos y aunque no es muy recomendable llegar a los 240 grados celsius, en algunos casos hay excepciones, como por ejemplo, en el caso de los cabellos gruesos la temperatura debe llegar a los 240 grados, sobre todo si es un cabello con tendencia al encrespamiento o acro, ya que si lo hacemos a una temperatura más baja nos costará mucho conseguir el resultado deseado. En cambio, si tienes un cabello muy fino no debemos superar los 150 grados celsius, ya que este tipo de cabello suele ser más frágil que un cabello normal, entonces no hay necesidad de superar esta temperatura. Los cabellos normales pueden utilizar la plancha a una temperatura entre los 180 y los 200 grados celsius, que será la temperatura ideal para poder moldear el cabello a su gusto. En cualquiera de los casos es recomendable utilizar protección térmica o protector de calor que actuará como barrera, así evitaremos que nuestro cabello se deshidrate y que las cutículas del pelo se abran. ¿Y tú? ¿A qué temperatura usas la plancha? Dejame en tus comentarios, si te gustó la información por favor dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video, hasta pronto.